Muchas gracias a Cúctel por invitarme y gracias a todos los que vinieron a colaborar Que chido por todos, muchas gracias Si tú intentaste hacerle yo, que sigo en día de hoy Pero no te resumo, estoy diciendo quien soy Pero no te resumo no, 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 no Desperté a la orilla del abismo, respirando libres Ya no podrás nunca convencerme de tu contra Padecer, hoy he decidido mi cultura Para el tiempo ya hecha Ya no podrás, no sé, no sé ¡Vamos a ser que nadie quiera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!